qué es lo que dice gente del canal de game 8 como están espero que estén muy bien gente sean bienvenidos pues a un nuevo vídeo para así que primero que todo disculpame por la inactividad que tuve en el canal es que estaba muy ocupado y pues no me daba tiempo ni para el directo ni para grabar un vídeo así que hoy vuelvo con este vídeo gente que un suscriptor pues me pidió el suscriptor de esteban y después que presente pues la aplicación que me genera a mil diamantes de free fire gente y pues que obviamente tenga pues mi cositas y de free fire sé que no tengo muchas cosas muy buenas muy veteranas pero recargo gente con esta aplicación que le mostraré a continuación pero ande gente quería informarle algo muy bueno es que estoy diciendo directo todos los días pues ya la otra semana estaré haciendo ya directo gente regalando pues sea tarjeta de google play o diamantes de free fire cualquier cosa de la tienda así que si quieres ganar un premio de esto además mi saludo en directo pues véngase todos los días hago directo y pues comenzaremos ya otra vez la otra semana esta aplicación se la recomiendo mucho y así como lo dieron en la introducción y lo dieron gente pues al principio el vídeo pues hoy le presentaré ante todos ustedes lo que es una aplicación que la verdad está pagando está regalando diamantes totalmente gratis pues por su cuenta de free fire siente así que ya saben pues para que el personaje que no utilizar esta aplicación pues se lo dejo abajito en la descripción pues lo que es la aplicación enseguida para que no se lo descarguen y pues obviamente ahí puedan disfrutar de sus llamadas de ok like por ese baile de ese no nito que está bien perdón así que gente vamos a lo que es un poco un red bien a lo que es esta aplicación para que pues aprendan cómo utilizarlo y pues para que van en sus diamantes totalmente gratis así que el primer apartado que tenemos en esta aplicación así gente son los vídeos estos vídeos son los que obviamente pues tú puedes subir también vídeos aquí vídeos de las personas pues que suben para estar pagando muchísimo lo que moneda y pues subiendo vídeos y pues se hace mucho popular presenta aplicación pues obviamente también estarás ganando dinero esta parte aquí o aquí en la parte de huevos tenemos un apartado en donde también gente buena y me carga estos huevos también sirven para ganar premios por ejemplo aquí en estos huevos puedes ganar lo que son monedas y que estas monedas pueden ser canjeado por centavos de billete bueno se lo más adelante se le explicó cuando aquí breve breve para que no se haga tan largo y pues a lo que venimos y aquí en recompensas son las recompensas que por el huevo diariamente te da aquí tenemos pues unas ruletas muy básicas pues que te dan premios buenos y que son muy importantes de girar pues ahí no le diera porque da la verdad ingresando pues gente esta es la ruleta la mega ruleta y pues que te da lo que son estos de estos centavos además te puede hasta un dólar te puede decir si no tiene más un dólar y 50 centavos que vale muchísimo así que estamos en esta la luki a la sencilla que también te puede tocar además un dólar si tiene esa suerte buena entonces ahí estamos en medio pues esta cajita más tarde los giros para que no salga tan largo el vídeo y pues gente mire que tienen que hacer pues para ganar sus diamantes esto apartado hay monedas y billete en este caso yo llevo 9 dólar pero ustedes dirán si tiene que ser pago por paypal no gente mire también hay otros medios pues para que ustedes puedan recargar y aquí donde yo voy en la recarga móvil esta recarga móvil gente está muy buena y puede tener para que pueda recargar una recarga móvil pero si tú tienes paypal entonces esto te sirve más además también te dije a cualquier cuenta de ahorro de cualquier sí entonces pendiente aquí es el apartado donde se canjea la plata el dinero y pues en donde se pueden ganar los diamantes por lo que veo mire y ya me faltan lo que son 54 centavos para poder llegar ya los 10 dólares y poder cambiar lo entre los 10 dólares canjearlo y poder disfrutar de casi muchísimo diamante para mí pero escúcheme esto además y en la moneda ustedes pueden cambiar estas monedas por centavos así que está muy bueno también esta aplicación aquí lo que vemos un premio que yo llevo pero ustedes miren usted al momento de iniciar si eres nuevo te le dan donde dice aquí en rescatar aquí rescatar y usted va a poner el código que están pereciendo ahora mismo en pantalla y abajo en la descripción también está ponen ese código que está apareciendo mismo en pantalla en este apartado aquí y recibirán nada menos que un dólar que equivale a casi 100 diamantes por aproximadamente entonces está muy buena esta aplicación para que la descarguen y pues disfruten de sus diamantes gente mire aquí también se sorteo muchísimas cosas esta aplicación es tan buena si te la recomiendo abajito la descripción un video lo que se entiende la descarga de esta aplicación disfruten una de sus diamantes ya para que lleguemos a los diamantes para que lleguemos a lo que es los 10 dólares un vídeo después que si paga esta aplicación pero lo voy a hacer por medio de otros medios de pago así que para que ustedes lo disfruten y pues para que vean que no solamente debe tener pepe sino que también puedes mandarte la cuenta así que o hacer otro si otro trámite de este dinero y pues recarga tu diamante crédito de recarga tu diamante de cuenta en su fe así que ya sabe para esta aplicación que se recomiendo el día hoy así que disfruten su diamante pues venga abajita la descripción descarguen será tan muy buena este encuentro en la playstation y en todo y pues en google y abajita está también así que la y vamos con al free fire y grabamos al free fire realmente ya esto fue todo por hoy gente fue un vídeo bueno entonces ya se hizo muy largo pero gente esto fue todo por así que disfruten su diamante y pues no quiero hacer más largo este vídeo así que saben se cuida muchísimo los quiero mucho y nos vemos para la próxima